Música Está lloviendo en la nevada, en el valle va a llover Apuesto que el río Cesar crece por la madrugada Si no quieres condolete de mi pena y mi pesar Me voy a tirar Cesar, aunque me hogue la corriente Y si el río se lleva al puente, busco otro modo de verte Porque pa'l cariño mío, nada importa un río crecido Porque pa'l cariño mío, nada importa un río crecido Música 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 Y eso le pasó al pioper, por querer a una mujer Y a mí me puede ocurrir, si no te apiadas de mí Y a mí me puede ocurrir, si no te apiadas de mí Música 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 Música